La 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eres Estela! ¡Oye, Estela! ¡Fuerte los losos para ahí! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Eres Estela! ¡Ahhh! ¡Fuerte los losos! ¡Ahhh! ¡No se te pretenden los losos de la marana! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Ayúda! por ahí, arriba, por 3 días, por 3 días, porque es una mujer de ella. ¡Ahhh! ¡Mis mariposas! ¡Mis mariposas! ¡Mis mariposas! ¡¡A verlo anzalco madrita! ¡¡Mis mariposas! ¡Ay el cabrio nomás! fuerte aplauso para la señora a su tía a su tía a su tía a su tía a ver dónde se encuentra con la cabrera y eres bailada corazón él él va a ser mariposa conmigo quiero bailar y quiero bailar conmigo él él va a ser mariposa conmigo 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 yo trago conmigo 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 tan en el barrio no 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 ¡No! ¡Dij非 luchas! ¡No, Rosita! ¡Dij非 luchas! ¡Dame que el nombre sea! ¡Como nombrado, de Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.